Estoy muy contento y bueno, con Mateo también hablamos hace dos o tres días y los dos estamos contentos de volver por suerte a poder estar convocados para practicar de nuevo. Es una linda experiencia, va para como todo deportista estar convocado para entrenar con el seleccionado. Creo yo que es lo mejor que te puede pasar o lo más alto que uno puede llegar. Y nada, estamos muy contentos y esperando poder aprovechar la oportunidad. Hace un par de años ya vengo en la convocatoria casi todos los años para los torneos que se disputan para los mundiales, tanto sub-22 como de la categoría mayores. Y nosotros vamos, o sea, cada 15 días entrenamos en Buenos Aires, el primer fin de semana del mes y el tercero de cada mes. Entrenamos viernes, sábado y domingos, siempre. Años anteriores las competencias son siempre muy duras. Todos los años los equipos mejoran, todas las selecciones mejoran, como en todos los deportes, en todos los aspectos físico, táctico. Nosotros nos juntamos y entrenamos, son varios equipos pruebas, yo no juego siempre con el mismo compañero, vamos cambiando. Y él también con otro chico y nos van probando y van viendo con quién te sentís mejor, con la pareja que formás mejor equipo y esas cosas. El Mundial de Francia es el campeonato de mayores, campeonato mundial de mayores. Y ahora en octubre y todas las expectativas están puestas en ese torneo. Yo el año pasado tuve un problema en el ojo que me impidió ir al Mundial. Del año pasado, su 22 que tenía. Y la verdad que sí, me quedé como por así decirlo con la sangre y el ojo y voy a tratar de hacer todo lo posible para poder estar en el equipo y poder ir al Mundial. Espero que sí, también bueno, ahora estoy con el tema de la facultad que también le tengo que meter bastante. Pero bueno, mi meta es seguir jugando y poder aprovechar el tiempo que tengo para eso y seguir compitiendo con la selección que, repito, como dije hoy, es de lo mejor que le puede pasar a un deportista.